Hola, soy Gerald Cárdenas y en la nota de hoy hablaremos sobre la campaña de reciclaje que se está haciendo en el liceo. Vamos con la nota. El reciclaje es el proceso mediante el cual los productos de desechos son nuevamente utilizados. La importancia que tiene es fundamental para nuestro planeta y su conservación. ¿Qué están haciendo los alumnos en esta campaña de reciclaje? Bueno, en mi curso están haciendo carpetas recicladas, sí, tipo con diario, cartón, cartulina ya usada, cosas así, para hacer carpetas, para poder guardar los trabajos. Y sería mejor seguir haciendo todo esto e incentivando al reciclaje para que podamos vivir, seguir viviendo en esta tierra que hay que cuidarla. Hemos reutilizado una caja de tomate y lo pintamos para que sea un macetero. ¿Y qué opinas de ello? Que está bien, porque el colegio necesita tener cosas reciclables para demostrar que es un buen colegio. Bueno, nuestro curso primero A siempre ha participado en el tema ecológico, ya que nosotros construimos unas bancas ecológicas, las cuales consistían en introducir basura del liceo en unas botellas y rellenarlas. También en tecnología hemos avanzado mucho en ese tema, ya que hicimos unas carpetas con basura, con plástico, con cartón. ¿Qué importancia tiene? Bueno, la importancia que tiene esto, a nivel, podríamos llamarlo a nivel mundial y en específico a nivel local, es que dentro de los desechos orgánicos se logre reciclar y además reutilizarlo en la misma casa. Estaríamos bajando de manera considerable la cantidad de desechos, pero también iniciamos una campaña de reciclado del papel, que finalmente también busca disminuir la presión hacia los vegetales, hacia los árboles. En realidad, ahora último se incorporó un tercer elemento que tiene que ver con el reciclado de las latas. Y en este momento hay una propuesta bastante interesante del Departamento de Arte respecto al proceso de reciclaje. Entonces yo incorporé algunos elementos que tienen que ver con el reciclado y la utilización de elementos orgánicos. No tan solo el tema del colegio, sino que también esto se transmite hacia los lugares. Hay una frase cortita que está en el reciclaje de las latas y dice, todo por un espacio mejor o por mejorar nuestro espacio. Pero junto con ello, el mensaje es a participar, cambiamos nuestro entorno, mejorémoslo. Y a la vez, contemos con estos recursos que los estamos votando. Esta fue la nota sobre la campaña de reciclaje de esta banca ecológica. Se despide Bastián Avendaño y nos vemos hasta la próxima.